la entrevista. Fíjese que como resultado del paso del frente frío número seis y el número siete y como consecuencia de las lluvias que se enfrentó o que enfrentó Veracruz en las dos últimas semanas, pues ha habido afectaciones en la región de la cuenca del Papaloapan, específicamente en una de sus joyas, como lo es la ciudad de Tlacotalpan, le agradezco por supuesto al presidente municipal de aquella demarcación, a don Cristian, a Cristian Romero Pérez, el tomarme el teléfono, don Cristian, alcalde, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte, saludos a ti, a todo tu equipo, y a todo tu auditorio. Oiga, pues sabemos que ha estado gestionando, hasta ha mantenido comunicación permanente con las autoridades del estado, tanto las actuales como las electas, para buscar mitigar la problemática que se provoca en un municipio como Tlacotalpan y su colindancia con el río Papaloapan tras este temporal de lluvias y las afectaciones que ha provocado a aquella zona. ¿Qué es lo que está pasando en Tlacotalpan? Entendemos que han recibido el apoyo humanitario de muchos veracruzanos en la donación de muchas despensas, pero entiendo que en estos momentos lo que más se requiere es pues equipo de de limpieza, ¿no? Palas y picos y carretillas y estas cosas, ¿no? Es correcto, Luis, mira, tenemos dos vertientes, es algo insólito lo que ha pasado aquí porque tenemos la vertiente de la cabecera municipal, que es patrimonio cultural de la humanidad, como bien lo saben, y tenemos la vertiente de las comunidades, de las ciento sesenta y ocho comunidades que integran el este municipio, y tenemos la situación crítica allá en las comunidades. Recorremos que tenemos dos ríos, el río Tesechoacán, el río San Juan, y que son los afluentes al majestuoso río Papaloapan. Estos tres ríos, pues, lo que son San Juan y Tesechoacán alcanzaron su máximo histórico, entonces, eh, empujaron muchísima agua a todas las comunidades, prácticamente las ciento sesenta y ocho, eh, sufrieron inundaciones, las cuales más de cien, eh, tienen una situación crítica, ya que, eh, tienen agua de más de seis días ya ahí, y a, y a, y a una, en una profundidad increíble. Nosotros hemos con, eh, ahora sí que agradecemos a todos los órganos de gobierno que nos han estado ayudando, eh, por supuesto, al gobierno del estado que nos ha fluido a algunas situaciones de ayuda, helicóptero, y todo esto, sin embargo, eh, tú sabes que siempre es insuficiente para poder, eh, eh, tener, salvaguardar, eh, la integridad de siete mil personas que. Sí. Que tenemos, eh, prácticamente incomunicada, y que, bueno, hemos estado llevando los víveres como, como hemos podido, eh, eh, tenemos comunidades que nos quedan a cuatro horas río arriba. Sí. Eh, ya que con los corrientales, eh, se hace mucho más lento el poder llevar los víveres, sin embargo, se ha hecho, cada tercer día estamos, eh, ahí con ellos, y, y seguimos trabajando esa parte, y lo que es preocupante, Luis, si me lo permites. Sí. Explicarlo, es lo que, en los sobrevuelos que se han hecho, que hemos hecho, eh, ver la catástrofe, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esta es una zona agrícola, ganadera, eh, que tenemos afectaciones de cientos de hectáreas. Sí. De, de, de cultivos, y tenemos, eh, mucha afectación en la ganadería, ganado, este, eh, perdido, eh, entonces, tenemos cien kilómetros de terracería, por ejemplo, y algunos puentes, y todo esto que está prácticamente bajo el agua, y con los corrientales, pues, han hecho socavones, han hecho incomunicados. Sí. Eh, todavía no podemos ni siquiera evaluar, eh, esto, esto, la situación de pérdidas de casas, sobre afectaciones de toda esta infraestructura, eh, municipal, porque el agua sigue, sigue situaciones sobrevuelos, todavía ahorita que ya van de centro los ríos, todavía siguen bajo el agua, y es complicado poder hacer esa, esa evaluación, sin embargo, estamos a marchas forzadas para poderlo, eh, contabilizar, y así poder ver con qué nos vamos a enfrentar, cuál es la preocupación de tu servidor, y de todos nosotros, eh, del H ayuntamiento, que es tanta la situación que no vamos a poder hacer frente a, a, a todas estas pérdidas, vamos a necesitar todo el apoyo de los tres órganos de gobierno, que no nos dejen solo, porque ahí, eh, en la reconstrucción, porque ahí es donde, donde no podemos, no tenemos el presupuesto para, para poder, este, darle frente a esta situación. Ando con el presidente municipal de Tlacotalpan, Cristian Romero Pérez, te preguntaría, Cristian, alcalde, eh, en estos momentos identificados, ¿cuántos albergues tienes instalados? ¿Cuántas comunidades están incomunicadas? Aproximadamente, ¿cuántas personas se están viendo afectadas? Sí, más de siete mil personas afectadas, en lo que son las comunidades, tenemos albergues, eh, como tal, eh, en lo que son, en cada comunidad, en lo que son las casas ejidales, y muchos, eh, cerros, o sea, prácticamente cerros, porque la gente, pues, emigró a los cerros, nosotros intentamos decir que desalojaran, eh, pues, muchos, eh, ustedes, como lo, lo sabemos, que, y que aparte es entendible, pues, no van a dejar su patrimonio, ¿no? Entonces, eh, fue algo importante ahí, el poder estarles llevando los líderes, todo esto, con la situación que teníamos, porque, pues, lo que no queríamos arriesgar eran pierdas humanas, que es lo más importante, y que gracias a Dios, estamos en cero. Esa, esa es una vertiente. Sí. Eh, son sentimientos encontrados, Luis, porque, cómo de explicarte en la otra vertiente, que es la cabecera municipal, que se hizo algo histórico, que se hizo algo que, 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 titánico, que jamás se había visto, de tener una inundación, eh, haciendo, haciendo una muralla, prácticamente, en toda la cabecera, eh, con agua, que estuvo a cargo de, de todo esta, de toda esta parte, ahora sí que son nuestros superhéroes, el que estuvo al frente de todo esto fue el físico César Triana, que estamos, la total va a estar totalmente agradecido con él, porque coordinó toda la ayuda que dio Marina, Sedena, eh, H, Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, ellos coordinaron todo. El delegado de la Conagua, ¿no? Es, es, es el director de zona Golfo, exactamente. Bien. Entonces, él, eh, ellos pudieron hacer que se contuviera, eh, toda esa agua, y que cabecera estuviera totalmente en seco. Entonces, es increíble ver que el río estaba a un nivel, la escala era de dos ochenta. Sí. Eh, eh, metros, y que, que estuviéramos abajo de esa, de esa muralla. Sí. Eh, estuviéramos abajo y totalmente en seco. Entonces, tenían doce bombas trabajando por todos los escurrimientos que se daban, muy potentes, y que nunca dejaron, había calles, sí, había calles encarcadas a nivel de, de lo que es tobillo. Bien. Sí, sí los, sí los había, pero eran mínimos. Claro. O sea, pudiese ser una, una lluvia, y ellos siempre estuvieron, eh, haciendo que esa situación fuera histórica, y que estemos muy agradecidos, todo lo que es cabecera. Entonces, cómo decirte, eh, que estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que hicimos, pero también decir que también tenemos la otra situación. Claro. De tristeza de nuestras comunidades. ¿A dónde se les puede hacer llegar todo este apoyo, y específicamente, qué es lo que se requiere en estos momentos para poder, pues, eh, echarles la mano a nuestros hermanos allá en Tlacotalpan? Pues, yo creo que son, eh, víveres, no creo, no, son víveres, eh, y aparatos, y también, perdón, eh, situaciones de limpieza, ¿no? Higiene personal, eh, toallas sanitarias, eh, también para que ya en dos, tres días estamos esperando que ya estemos en seco en las comunidades, y va a empezar el levantamiento y el trabajo de limpieza. Perfecto. Pues, Cristian Romero Pérez, alcalde de Tlacotalpan, Veracruz, te agradezco el tomarnos el teléfono, y bueno, por supuesto, estaremos al pendiente de la evolución, y, y que esto mejore las condiciones, eh, eh, parece que, eh, climatológicas van a permitir una tregua, y esperemos que se mejoren y se pueda rescatar a estas personas que están atrapadas en algunas comunidades, que lamentablemente por las lluvias, la crecida de, eh, el río, pues, ha provocado inundaciones severas en algunos puntos. Estamos al habla, gracias. Muchísimas gracias, Luis, saludos. En contacto. Gracias.